Hola a todos. Hoy hemos preparado algo realmente impactante. Hamburguesa, el epítome de nuestra comida rápida favorita. Descubramos los peligros detrás de esas deliciosas hamburguesas. En concreto, presentaremos en detalle 10 alimentos que nunca se deben comer con hamburguesas. Esta información es muy importante y está directamente relacionada con tu salud. Así que presta atención y mira hasta el final. 1. Bebidas carbonatadas. El primer alimento a introducir son las bebidas carbonatadas. Mucha gente disfruta de la cola o la sidra con las hamburguesas, ¿verdad? ¿Pero sabías lo peligrosa que es esta combinación? Las hamburguesas ya contienen muchas grasas y carbohidratos. Cuando se añade una gran cantidad de azúcar procedente de bebidas carbonatadas, los niveles de azúcar en sangre de nuestro cuerpo aumentan rápidamente. Esto estimula la secreción excesiva de insulina y, en última instancia, aumenta el riesgo de diabetes. Lo que es aún más aterrador es que el ácido fosfórico de las bebidas carbonatadas. Interfiere con la absorción del calcio contenido en la hamburguesa. Si este patrón de alimentación continúa a largo plazo, el riesgo de osteoporosis aumenta significativamente. Especialmente los adolescentes en crecimiento deben tener más cuidado. 2. Papas fritas. El segundo alimento a tener en cuenta son las patatas fritas. Hamburguesa y patatas fritas, una combinación muy común, ¿verdad? ¿Pero sabías lo dañina que es esta combinación para nuestro cuerpo? Tanto las hamburguesas como las patatas fritas contienen muchas grasas trans. Si comemos estos dos juntos, la cantidad de grasas trans que ingresan a nuestro cuerpo aumenta explosivamente. Las grasas trans aumentan el colesterol malo y reducen el colesterol bueno, aumentando considerablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que es más grave es que las investigaciones muestran que este tipo de comidas ricas en grasas deterioran inmediatamente la función de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, el riesgo de arteriosclerosis o ataque cardíaco puede aumentar momentáneamente. Por tu salud, deberías evitar esta combinación. 3. Helado. El tercer alimento a introducir es el helado. Hay gente que come hamburguesas y disfruta del helado de postre, ¿verdad? Pero esta combinación puede ser realmente peligrosa. La combinación del alto contenido de grasa y sal de las hamburguesas y la gran cantidad de azúcar del helado supone una enorme carga para el sistema digestivo de nuestro cuerpo. En particular, la secreción excesiva de ácido gástrico puede provocar acidez, estomacal grave o esofagitis por reflujo. Lo que es aún más aterrador es que esta combinación tiene un efecto directo sobre el aumento de peso. Las altas calorías de las hamburguesas más el azúcar del helado provocan una rápida acumulación de grasa corporal. Quienes están a dieta deben evitar absolutamente esta combinación. 4. Café. La cuarta cosa a tener en cuenta es el café. Mucha gente bebe una taza de café después de comer, ¿verdad? Pero la combinación de hamburguesas y café puede ser más peligrosa de lo que crees. La cafeína en el café promueve la secreción de ácido gástrico. Agregar café a un estómago ya irritado por una hamburguesa grasosa aumenta significativamente el riesgo de gastritis o úlceras de estómago. Consumir esta combinación, especialmente en ayunas, puede provocar graves problemas de salud gastrointestinal. Lo más grave es que el café interfiere con la absorción del hierro. Contenido en las hamburguesas. La deficiencia de hierro puede aumentar su riesgo de anemia. En particular, las mujeres embarazadas o las personas con deficiencia de hierro deben evitar absolutamente esta combinación. 5. Chocolate. El quinto alimento a presentar es el chocolate. Hay gente que quiere quitarse la untuosidad de una hamburguesa con chocolate dulce, ¿verdad? Pero esta combinación tampoco es buena para la salud. Cuando se combinan el alto contenido de grasa de una hamburguesa y el azúcar del chocolate, se ejerce una enorme presión sobre la capacidad de nuestro cuerpo. Para regular el azúcar en sangre, el aumento de la resistencia a la insulina puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Lo que es aún más aterrador es que esta combinación puede causar acné. La grasa de las hamburguesas y el azúcar del chocolate favorecen la secreción de sebo, aumentando considerablemente el riesgo de acné. Por el bien de la salud de la piel, lo mejor es evitar esta combinación. ¿Has oído hasta aquí? Sorprendentemente, esto es sólo el comienzo. Los alimentos que se introducirán en el futuro pueden ser aún más peligrosos. Sigamos averiguando. 6. Cerveza. El sexto alimento a tener en cuenta es la cerveza. Hamburguesas y cerveza, una combinación habitual, ¿verdad? Sin embargo, los efectos de esta combinación en nuestro organismo pueden ser más graves de lo que pensamos cuando se combinan el alto contenido de sodio de las hamburguesas y el alcohol de la cerveza. El equilibrio hídrico de nuestro cuerpo se altera enormemente. Puede experimentar una deshidratación grave que puede provocar dolores de cabeza y mareos. Lo que es aún más aterrador es la tensión que esta combinación supone para el hígado. 5. Agregar alcohol a un hígado ya sobrecargado por hamburguesas grasosas. Aumenta en gran medida el riesgo de enfermedad del hígado graso o cirrosis. Esta combinación definitivamente debe evitarse para tener un hígado sano. 7. Jugo de naranja. El séptimo personaje principal es el jugo de naranja. Se sabe que el jugo de naranja es bueno para la salud. Pero comerlo con una hamburguesa puede ser perjudicial. Cuando el contenido ácido del jugo de naranja se mezcla con la grasa de la hamburguesa. La digestión se vuelve muy lenta. Esto puede causar acidez estomacal severa e indigestión. Las personas con estómagos débiles deben tener especial cuidado. Lo que es más grave es que el azúcar del jugo de naranja aumenta las calorías de la hamburguesa. Lo que puede provocar un rápido aumento de peso. Quienes están a dieta o preocupados por la obesidad deben evitar absolutamente esta combinación. 8. Yogur. El octavo alimento a introducir es el yogur. El yogur es conocido como un alimento saludable. Pero puede resultar problemático si se come con hamburguesas. Cuando las bacterias del ácido láctico contenidas en el yogur entran en contacto con la grasa de la hamburguesa. Pueden provocar un desequilibrio en las bacterias intestinales. Esto puede provocar síntomas digestivos como dolor abdominal o diarrea. Lo que es aún más aterrador es que la naturaleza fría del yogur. Puede irritar el estómago sobrecalentado por la hamburguesa, provocando calambres estomacales. Se recomienda que las personas con estómagos especialmente sensibles eviten esta combinación. 9. Tomates. El noveno alimento a tener en cuenta son los tomates. Las hamburguesas suelen contener tomates, ¿verdad? Sin embargo, comer más tomates puede no ser una buena idea. Cuando los ingredientes ácidos del tomate entran en contacto con la grasa de la hamburguesa. La secreción de ácido gástrico aumenta excesivamente. Esto puede provocar síntomas graves de acidez estomacal o gastritis. Lo que es más grave es que el licopeno. Contenido en los tomates interfiere con la absorción del hierro de las hamburguesas. Si este patrón de alimentación continúa a largo plazo, puede aumentar el riesgo de anemia. Las mujeres embarazadas y los adolescentes en crecimiento deben tener especial cuidado. 10. Mayonesa. La última y más peligrosa combinación a introducir es la hamburguesa y la mayonesa. ¿Hay gente que le echa mayonesa a las hamburguesas? Esto puede ser algo realmente peligroso. La hamburguesa en sí ya tiene un alto contenido de grasa. Pero cuando se le añade aceite de mayonesa, la cantidad de grasa que ingresa a nuestro cuerpo aumenta explosivamente. Esto aumenta en gran medida el riesgo de diversas enfermedades en adultos. Como obesidad grave, hiperlipidemia y arteriosclerosis. Lo que es aún más aterrador es que las investigaciones muestran que este tipo de comidas ricas en grasas deterioran inmediatamente la función de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Esto puede aumentar momentáneamente su riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Por tu salud, deberías evitar esta combinación. Ahora, ¿están sorprendidos? No es sorprendente que alimentos tan comunes puedan volverse tan peligrosos cuando se combinan con hamburguesas. Hay combinaciones de alimentos peligrosas que no conocíamos, por lo que debemos tener. Cuidado en el futuro, ¿verdad? Pero no te preocupes, siempre que evites estos alimentos. Una hamburguesa de vez en cuando no supone un gran problema. Sin embargo, recuerde que las hamburguesas en sí son alimentos nutricionalmente desequilibrados y ricos en calorías. No se recomienda consumirlo más de uno a dos veces por semana. Entonces, existe una forma más saludable de disfrutar. ¿Las hamburguesas? Terminaré con algunos consejos. En primer lugar, a la hora de comer una hamburguesa, añade muchas verduras. Comer ensalada o verduras crudas juntas. Puede aumentar la saciedad y mantener el equilibrio nutricional. En segundo lugar, elija agua o leche baja en grasa como bebida. Puedes reducir tu ingesta de calorías. Bebiendo agua en lugar de refrescos o bebidas dulces. En tercer lugar, si es posible, elija una hamburguesa hecha con pan integral. Puede aumentar su consumo de fibra. Y aliviar los niveles elevados de azúcar en sangre. En cuarto lugar, elija hamburguesas. Hechas de pollo o pescado en lugar de carne de res. Puedes reducir tu consumo de grasas saturadas. Quinto, utilice salsas al mínimo. En particular, hay que tener cuidado con la mayonesa y la salsa de queso. Ya que son muy ricas en calorías. En sexto lugar, haga algo de ejercicio ligero después de comer una hamburguesa. Simplemente caminar durante unos 30 minutos. Puede ayudar a la digestión y quemar calorías. Esto te ayudará a disfrutar de tus hamburguesas un poco más saludable. Pero lo más impor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!